Aquí está, aquí está, Pelecara, la miniteca de tus super rumbas que jamás se olvidarán. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Es para ti otra vez! ¡Hueo, hueo! ¡Más duro! ¡Hueo, hueo! ¡Pelecara! Ay, no, 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 a ella nadie la controla, sale pa' la calle ella sola, se busca lo de ella sola, nadie le puede decir no. Ay, no, 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 a ella nadie la controla, sale pa' la calle ella sola, se busca lo de ella sola, nadie le puede decir no. Ella se pone su flow y se tira su selfie, le dice a las amigas dónde es el party, los tigres le dicen, mami, tú sí estás sexy. Y ella no ten eso, no se quiere enamorar, ella quiere rompa, no quiere sufrimiento, sale con su amiga a disfrutar el momento, se sabe los trucos, no le venga con cuento. No tenes sentimientos, no, no ten eso, a ella no le hable de eso, ella quiere cállera. No ten eso, a ella no le hable de eso, ella quiere cállera. No ten eso, a ella no le agradezco. ¿Dónde está la que no tiene más? Ay, no, 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 a ella nadie la controla. Sale pa' la calle ella sola. Se busca lo de ella sola, nadie le puede decir nada. Ay, no, 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 a ella nadie la controla. Sale pa' la calle ella sola. Se busca lo de ella sola, nadie le puede decir nada. DJ, 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 DJ. DJ, 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 DJ Junior. Remy, Remy. DJ Gilbert. El Creativo Mujeres, pónganse en atención Que llegó el malo cuento Mujeres, pónganse en atención Que llegó el malo cuento Yo quiero mini, 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 mini Cero pantalón Mini, 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 mini Cero pantalón Mini, 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 mini Cero pantalón Mini, 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 mini Cero pantalón Póngelo pa' arriba Póngelo pa' abajo Póngelo pa' arriba Póngelo pa' abajo Póngelo pa' arriba Póngelo pa' abajo Sigridon, 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 don Póngelo pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Póngelo pa' abajo Póngelo pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Póngelo pa' abajo Mami, mueve esa chapa Tú no eres muchacha Mueve lo que el ritmo del culote de esa casa Y yo te quiero bajajita, mami Tú no estás en tu casa Esto es una tarima que a mujeres de esa casa Yo dije súbela pa' acá, súbela pa' acá Yo dije súbela pa' acá, súbela pa' acá Yo dije súbela pa' acá, súbela pa' acá Yo dije súbela que súbela que súbela Yo dije súbela pa' acá, súbela pa' acá Yo dije súbela pa' acá, súbela pa' acá Yo dije súbela pa' acá, súbela pa' acá Yo dije súbela que súbela que súbela Mujeres, pónganse en atención Que llegó el malo cuento Mujeres, pónganse en atención Que llegó el malo cuento Yo quiero mini, 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 cero pantalón Pócalo pa'arriba'melo pa'bajo Sigritón, Sigritón, Sigritón Pócalo pa'arriba Sigritón, Sigritón, Sigritón La miniteca que marca más de 120 decibeles de poder Loco déjame decirte una vaina que a mí me pasó Me enamoré de una tipa mala que me involucró Yo no sé cuál era el truco Pero al final cae Y cuando llegue a su casa el marido estaba ahí Mami yo no sé si fue el moniaco que tú me chate Porque yo me mareé desde que te conocí Porque sabes que tú pa' mí eres mis ojos Lo que yo veo, tú eres la única que me espera como un dinero Lo que me gusta tú me lo vas a hacer y eso me encanta Tú eres mi Barbie, tú eres mi planta Por ti yo voy a ser una hora santa Porque a mí me gusta como tú me cantas En el medio de las dos piernas No sabía que era casada Yo nunca le vi el anillo Me metió en este lío Porque tenía manga conmigo No sabía que era casada Yo nunca le vi el anillo Me metió en este lío Porque tenía manga conmigo Loco déjame decirte una vaina que a mí me pasó Me enamoré de una tipa mala que me involucró Yo no sé cuál era el truco Pero al final cae Y cuando llegue a su casa el marido estaba ahí Oye mami, porque en tu casa piego hasta los platos Es más por ti me atrevo a embellar hasta mis zapatos Por ti es que yo hago lo que sea Gracias Claro mami, al que no me creas Cómo te digo que por ti yo tan recorto Si tu Mario hay un traborte entonces yo un traborte Cómo te digo que Cómo te digo Si tu Mario hay un traborte entonces yo un traborte Lo que me gusta tú me lo haces y eso me encanta Tú eres mi Barbie, tú eres mi planta Lo que me gusta tú me lo haces y eso me encanta Mami, eso a mí me encanta Lo que me gusta tú me lo haces y eso me encanta Tú eres mi Barbie, tú eres mi planta Lo que me gusta tú me lo haces y eso me encanta Ni tu mario yo un traborde, entonces yo un traborde Yo no sé cómo fue que esto a mí me pasó Parece que con los tragos ella a mí me maló Ya yo me estaba quitando el poloche y pantalón Y en ese momento fue que el mario no agarró Y fue así DJ Junior Fue así Remy Fue así Mami chula no le pare a na' No le pare que yo ando con todo Tengo el dinero ready pa' gastar Tú te apachaste mami con un tigero Mami chula no le pare a na' No le pare que yo ando con todo Tengo el dinero ready pa' gastar Mami no me digas que no Es que tú eres la vaina Mami tú eres la vaina Tú tienes todo, tienes todo Es que tú eres la vaina Mami tú eres la vaina Tú tienes todo, tienes todo Es que tú eres la vaina Mami tú eres la vaina Tú tienes todo, tienes todo Tú tienes todo, tienes todo Ahora muévelo Ahora muévelo Mami, tú estás buena y todo lo tuyo me encanta Tú estás clara de que esto era una planta Con un cuerpo de mala y una cara de santa Ya yo me imagino mi lento en tu garganta Cada vez que yo te veo me pongo en Taki, taki, tola que te tienen de mataguin Taki, taki, nada más pide por tu boca queso Taki, 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 taki Dime que tú eres la vaina, mami, tú eres la vaina Tú tienes todo, tienes todo Dime que tú eres la vaina, mami, tú eres la vaina Tú tienes todo, tienes todo Dime que tú eres la vaina, mami, tú eres la vaina Tú tienes todo, tienes todo Dime que tú eres la vaina, mami, tú eres la vaina Tú tienes todo, tienes todo Ahora muévelo Dimas Carvajal, el diseñador grato Ahora muévelo Producciones Cheo Fine Ahora muévelo DJ Gilbert, el creativo El creativo Tú quieres hacerme un atentado Fíjate que tú no correa na' Tú te pusiste pa'l sabotaje Donde yo estoy, tú quieres estar Te me apareces con dos amigas Pero lo que suelto no va más Si tú quieres seguimos amigos Pero lo que suelto no va más Que anoche te me tiraste pa' la discoteca Saben que yo estaba Cuando viste con la mami que andaba chula Se te salieron las babas ¿Por qué tú pensaste que yo por ti iba a sufrir? O tú te equivocaste Creíste que iba a morir por ti Ahí fue que la macate A mí no me cele, no, no A mí no me cele A Harry coge un vuelo por ahí O busca uno que te haga los capeles A mí no me cele, no, no A mí no me cele Es que tú no vayas ninguno por ahí Que te dé por donde te duele Tú quieres hacerme un atentado Fíjate que tú no correa na' Tú te pusiste pa'l sabotaje Donde yo estoy, tú quieres estar Te me apareces con dos amigas Pero lo que suelto no va más Si tú quieres seguimos amigos Pero lo que suelto no va más Tú quieres hacerme un atentado Fíjate que tú no correa na' Tú te pusiste pa'l sabotaje Donde yo estoy, tú quieres estar Te me apareces con dos amigas Pero lo que suelto no va más Si tú quieres seguimos amigos Pero lo que suelto no va más Siga rodando El problema tuyo si te enamoraste Y te esperraste Esto no era pa' casarse Esto era un solo mate El problema fue que mezclaste la música y la hooka Música y la hooka Y el more que te gusta Te pusiste mamaluca, mamaluca Hasta bótate la peluca Lo nuestro fue un coro Y ya Un desacate Y ya Un guiri guiri Y ya Así mamita que no hay pa' ma' Lo nuestro fue una noche Y ya Un desacate Y ya Un guiri guiri Y ya Así mamita que no hay pa' ma' Tú quieres hacerme un atentado Fíjate que tú no corrias na' Tú te pusiste pa'l sabotaje Donde yo estoy tú quieres estar A mí no me importa lo que digas Yo con usted no mato más Si tú quieres seguimos amigos Y si no quieres pues va pa' allá El ecvara Es el espectáculo único e innovador del momento Mami prende la nave Que nos vamos pa' la calle Y tú lo sabes Yo lo tengo caliente Los pies manejando demente Vamos hangia pa' Santiago Que tengo uno pa' na' muy caro Tú quieres manejar Agarra la palanca mamá Mami prende la nave Que nos vamos pa' la calle Y tú lo sabes Yo lo tengo caliente Los pies manejando demente Vamos hangia pa' Santiago Que tengo uno pa' na' muy caro Tú quieres manejar Agarra la palanca mamá Yo soy un agricultor Tengo un camión de ñemolea Se la doy a la vecina y le tripea Cuando ella se encarama no se apea Mira esa malandra como mueve la batea Cuando ella se encarama no se apea Cuando ella se encarama no se apea Cuando ella se encarama no se apea Mira esa malandra como mueve la batea Que la encienda Tico-tico-tica Tico-tico-tica Máquina de guerra Máquina de guerra Y el uso es tu vecino pa' yo ver como es que tú te encaramas Pa' ver ya todos los días como te colocas cuando abres la ventana Y el uso es tu vecino pa' yo ver como es que tú te encaramas Pa' ver ya todos los días como te colocas cuando abres la ventana Me gusta verla de palo Eso se ve a toda la baile Hay que baúles a malo Porque lo mío me lo descalgo En el IVA tengo más trucos que la San Andrea Porque vivo en mi mundo como la gigotea El paso pero seguro así es que se capea La cotorra que más solfea Te dejaron tapar como el dulce Navidad Cuando yo te iba a dar yo dije que estaba papá A ti te toca más que la guitarra de maná No va nada con mi crema de oro en tu vaso 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 Quiero ser tu vecino pa' yo ver como es que tú te encaramas Má, pa' brillando los días, ¿cómo te colocas cuando abrí la ventana? Llegarse tu vecino pa' yo ver, ¿cómo es que tú te encararás? Má, pa' brillando los días, ¿cómo te colocas cuando abrí la ventana? Richard Lyne, el creador de la máquina de guerra, haciéndole honor a su corona. Tráeme la botella y no le pare, que de dos mil tengo como cien pares. En esta vuelta no hacemos coro con guarda, el que se pasa de contento puede ser que le dice. Muche Puma, Puma, ustedes son muche Puma, Puma. Ustedes son muche Puma, Puma. Ustedes son muche Puma, Puma. Y poco chocolate. Puma, Puma, ustedes son muche Puma, Puma. Ustedes son muche Puma, Puma. Ustedes son muche Puma, Puma. A ti por la calle con el jangueo, ya yo no hago coro con fariseo. Ustedes se sofocan por el bocineo, mientras yo les saco el deo. Eo, 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 eo. A ti por la calle con el jangueo, ya yo no hago coro con fariseo. Ustedes se sofocan por el bocineo, mientras yo les saco el deo. Eo, 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 eo. Salimos a la calle con la grasa. Yo y mi coro no capeamos guasa. Tengo un monumento allí en la NASA porque me compré el sol y tengo el patio de mi casa. Calladito me busco lo mío. Bolsillo caliente, nunca frío. Si se habla de moña pana mío, tú sabes que tiene más que tú, el balbero mío. A la verdad que ustedes... Ustedes son muchas pumas, pumas. 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 Y poco chocolate. Pumas, pumas. Ustedes son muchas pumas, pumas. Ustedes son muchas pumas, pumas. Ustedes son muchas pumas, pumas. A ti voy a la calle con el jangueo Ya yo no hago poro con fariseo Ustedes se sofocan por el bocineo Mientras yo le saco el deo Eo, eo, eo Tumba, 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 tumba DJ Junior Remy Tumba, 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 tumba DJ Jinberg Ya yo soy rico, manito, a mí no me hables de vista Llegó el que tiene plancha a la camisa El dedito, manito, tú me avisas Mírame, que estoy muerto de la risa Deja de seguir mi vida, 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 vida Porque ninguno me mantiene Deja de seguir mi vida, 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 vida Porque ninguno me mantiene Tenemos la manilla, pinta, flow, laqueado A mí no me hables de que tú sí te ha buscado Cuenta pa' lo tuyo porque sé que coges fia'o Tú no puedes con tu vida, carajito, desmandao Rosas, 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 rosas Porque tengo un tro de loca A mí me llama Rubiré Rosas, 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 rosas Porque tengo un tro de loca Quíllate Loco, 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 loco Porque tengo un tro de loca Loco, loco, loco Porque tengo un tro de loca Quíllate Que estoy vuelto de la risa Que estoy vuelto de la risa Tumba, 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 tumba Acordo conmigo cuando tú tengas la tumba Tumba, 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 tumba Me gusta hacerle el coro a las mujeres A las mujeres A las mujeres Me gusta hacerle el coro a las mujeres A las mujeres A las mujeres Me gusta hacerle el coro a las mujeres Ya, yo soy rico, manito A mí no me hables de vista Llego el que tiene planche a la camisa El dedito, manito, tú me avisas Mírame que estoy vuelto de la risa Mírame que estoy vuelto de la risa Mírame que estoy vuelto de la risa El Ekvara Mira la libro tan inocente que se ve Yo siendo tú y le hiciera el coro No te dejes que son malas Te involucran Estoy loco porque tú te pongas freca Pa' yo comerte tú esa nalga completa Estoy loco porque tú te pongas freca Pa' yo comerte tú esa nalga completa Ella dice que soy muy picante Que se la pongo todos los días inmediante Moreno con un flow de gante Parezco una mina, estoy lleno de diamante Rosel Pinta la vio en su boca Le pido un besito, ya la tengo loca Tomando su boca a la roca Como ella me baila, me bailan Amante a la calle Y a la F la llevo de chupa y le gusta el paquete Y con cariño pa' que ella se apeche Sin marca pa' que el novio no sospeche Y tan inocente que se vea Y yo la toqué sin querer Y dijo dame ma, 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 ma Y dijo dame ma, 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 ma Estoy loco porque tú te pongas freca Pa' yo comete tú esa nalga completa Estoy loco porque tú te pongas freca Pa' yo comete tú esa nalga completa Y ella es la niña más linda de todo el colegio Blanchita salvaje Se lo hicimos de las sutras Le encanta la movi, la ganja y los viaja Y maneja, soy su copiloto Y millonario, yo nunca estoy roto Y el ritmo ya me tiene loco Si prendo un cigarro, la nota le explotó Y tan inocente que se vea Y yo la toqué sin querer Y dijo dame ma, 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 ma Y dijo dame ma, 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 ma Y dijo dame ma, 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 ma Cruz José El dueño absoluto De la máquina de guerra Mercedes Polanco Y Orishas Producciones Directora de eventos de la máquina de guerra Los bendice Y les da su H Hoy voy a darle cegueta Como no se vuelve bien, la voy a castigar Y si le gusta duro, voy a darte duro Pero mami, no te voy a maltratar Ahora si esto está duro, el alfa invitó a loco en Iquillán Patatán, este es el remix No hay forma, me fui en sequeta Voy a comer de la combi completa No me miraba cuando estaba en bicicleta Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta Ella le gusta que le dé duro Vente a posición y terminamos haciendo un nudo Me está buscando y sabe que yo soy un dudo Mami, yo te prendo la luna, quiero en lo oscuro Me fui en sequeta 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 Yo soy el que mete las dos manos, los dos pilos, ven te dejo Móntate en un avión pa' que suba que no te veo Los tigueres quillao, se le nota en la cara Ustedes se la van a beber con una cuchara El alfa se busca to' que es lo que está haciendo Y cuando yo quise entrar me fui en sequeta Y cuando yo quise entrar me fui en sequeta Y cuando yo quise entrar me fui en sequeta La cueva de los indios 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 Lo estuvo escuro al que amarrame los pies de una cama Cuando ella me dijo que le des control Le metí los brazos, los pies y la cabeza Y como quiere No quiero un salvavidas Porque contigo me meto a la hondo Tú estás como el malo a mí que no tiene punto Padre, canté y pa' me meto en un lío Y me meto ahí a un chido Soy fan de Canela DJ Junior Remy Es un estilo único Original Original Nada que ver con Más de lo mismo Tengo un voz acuarto que no se me quita Tengo un voz acuarto que no se me quita Tengo un voz acuarto que no se me quita Tengo un voz acuarto que no se me quita Tengo un voz acuarto que no se me quita Yo no tengo autoestima, yo tengo un avión estima. Demasiada cotorra, walk eliendo el Alparrima. El dueño de la calle, lo con tenis de la esquina. Me estoy buscando Tokio pa' que me la ponga en China. Traila, yo tengo lo que a ella le gusta. Controlo como Juan Hubert, el dueño de la ruta. Muchacha, y esa tú tumba en el pantalón. Tú tienes la cola como Cristóbal Colón. Eti, 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 maquillá. Eti, 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 maquillá. Eti, 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 maquillá. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh Tengo un mojo acuarto que no se me quita Tengo un mojo acuarto que no se me quita Si tú no te mandaste conmigo cuando yo andaba en mi pasola Cuando crucen el Ferrari, no me pidas bola Ya tú sabes que es lo que estoy yendo con mi toli Cuando llegan las mujeres, se me vacían las bolas DJ Gilbert, el creativo y las críticas Corilao, ando con el mono encaramado Sáquelo de la jaula porque el tipo está aquí ya Cuando te lo pases, nada más dale dos patas Y desde que se la dedo y una vez pásalo pa' acá Porque tú eres de los que en los coros nunca pones nada Y desde que te pasan el tabaco le da comaldad Me fumo una vaina que me tiene, ja, 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 ja Tengo una nota arriba que me tiene, la, 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 la Un amigo mío se me tunde, barata aquí ya Ya es que lo tiene. En Cancaneo. En Cancaneo. En Cancaneo. En Cámara lenta como Morfeo. Y voy a sacar un bate de paseo. ¡Ay, qué mareo! Esto es que me río solo de todos los que veo. Controle ese cognitivo, que eso se ve feo. En Gorilao. Ando con el mono encaramado. Sáquelo de la jadura porque el tipo está aquí y ya vengo en la... 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 Que, la... Elifarda, Príncipe, los caminos Sea perra, sea así como yo Das pues tres, tres, tres... Tres, 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 tres... Tres, 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 tres... Pajarita, cabra, pajarita, loca, pajarita, choncha Pajarita, cabra, pajarita, loca, pajarita, choncha Le gusta el color rosado Y su peluca Una mujer sin cuca Y eso le importa a usted Le gusta el color rosado Y su peluca Y una mujer sin cuca Y eso le importa a usted Ella vuela bajito, le gusta el curo con los chamaquitos Aunque sea grande, aunque sea chiquito Despila el batimento, wow, qué bonito Se te ve el arete en el zumbiguito Aparenta y no una mujer Y ya yo no sé ni qué hacer Por ahora yo estoy confundido Si era con ella o era con él What the fuck Deja tu estrés, tres, 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 tres Deja tu estrés, tres, 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 tres Deja tu estrés, tres, 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 tres Deja tu estrés, tres, 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 tres Pajarita, pajarita loca, pajarita choncha Pajarita, pajarita loca, pajarita choncha Pajarita, 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 Uff, me fui desesperando cuando metí la mano ahí What the fuck Este, 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 este Este, 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 este Este es el display que te coloca los mejores géneros musicales Dos, 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 dos Los que te ponen a disfrutar Ay, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga Ella entró, di que rompió Se siente perra, todo el mundo la vacío Está acabando, ella se lo cree Ya se burló, mango la mue Tú no la ves, di que ella sí Apéate, que de ella solo el VIP Ella es perra Tú sabes que así Se te dio la luz La real la sí La real la sí La real la sí Que ella sí Que ella sí Que ella sí Que ella sí Que perra, qué perra, mi amiga No la va a aguantar cuando llegue a la disco Pide si te mueve, se la bebe a pico Pila de bastimentos, wow, qué rico Dale a su peluca así que muera en tu oído Ay, 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 con su chapota Ay, pero qué loca Rame es fina Pero es una chopa Cólpá, 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 cólpá Cómprale su whisky Ayúdale ahí a esa muchacha Está seca la línea Cómprale su whisky Ayúdale ahí a esa muchacha Por la agua-la mese DJ Gilbert Poniéndote a bailar Al ritmo De La Máquina de Guerra Rang-dang-ba-dang-pam-ba-dang-ba-dang-ba-dang Rang-dang-ba-dang-pam-pidim-pidam pa-pa-pa-pa Tu tato la, tu el mundo te conoce, y los bolsillos pa' cuatros. Que más vacila, con la mesa vacía, y la botella pa' cuatros. Tu tato la, tu el mundo te conoce, y los bolsillos pa' cuatros. Que más vacila, con la mesa vacía, y la botella pa' cuatros. Así que bucas y ya, bucas y ya, bucas y ya. Tu tato la, tu el mundo te conoce, y los bolsillos pa' cuatros. Que más vacila, con la mesa vacía, y la botella pa' cuatros. Tu tato la, tu el mundo te conoce, y los bolsillos pa' cuatros. Que más vacila, con la mesa vacía, y la botella pa' cuatros. Yo fui a tu casa y hablé con tu papá, y él me dijo que hablará con tu mamá. Que a esa oye no le quita la tapa, así que deje el show que ya pasó tu etapa. Señorita el libro no la detapa, y cuando llegó el show se pegan como lapas. A esa mesa le cortaron la pata, agárrate bien, ten cuidado si la vacía. Así que bucas y ya, bucas y ya, bucas y ya. Y ya, que te dejan parao. Uh. Ram, dam, ba, dam, pam, ba, dam, ba, dam, ba, dam. Ram, dam, ba, dam, pam, pin, 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 pa, 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 pa. Al final frenaste en la discoteca, te vacilaste todos los discos que te opuso el DJ. Te saludo la tipa que a ti te gusta, y el agrado del DJ. ¿Pa' cuándo? Una bulla pa' las mujeres que gastan su cuarto en lipo y todavía andan a pie. Pie, 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 pie. Alicrón. Eh, 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 eh. ¿Dónde estás metida? Tía, 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 tía. ¿Dónde estás metida? Coño, 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 coño. ¿Dónde estás metida? Coño, 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 coño. ¿Dónde estás metida? DJ Junior, Remis, Remis. Y yo te apuesto que hoy se cae el techo de la discoteca, de la discoteca, de la Y si te das cuenta lo que tiene en mi cuenta, yo a ti te apuesto, que tú te vas de boca. Y si tú me ves como yo estoy ahora, yo a ti te apuesto, que tú te vas de boca. Y si te das cuenta lo que tiene en mi cuenta, yo a ti te apuesto, que tú te vas de boca. Y que tú te vas de boca. Y soy un detonante en la avenida, la hueva siempre full de gasolina. Tengo 20 watts y una casa en la colina, los videos para snatchas lo hago desde la piscina. Mientras tu estas hablando el libro máquina, que va a ser con tanta prenda y con tanta máquina. Mientras tu estas hablando el libro cocina, la raza las bombas, las que va rompe bocina. Yo te apuesto, que hoy se cae el techo de la discoteca. ... Yo te apuesto, que hoy se cae el techo si sueno en tu carro. Si suen en ti, empecé en cuenta. Yo te apuesto, que hoy se cae el techo de la discoteca. De la discoteca, de la... Yo te apuesto que hoy se cae el techo si sueno en tu carro. Si sueno en tu carro, si sueno en tu carro. Y si tú me ves como yo estoy ahora, yo a ti te apuesto. Que tú te vas de boca. Y si te das cuenta lo que tiene en mi cuenta, yo a ti te apuesto. Que tú te vas de boca. Y si tú me ves como yo estoy ahora, yo a ti te apuesto. Que tú te vas de boca. Y si te das cuenta lo que tiene en mi cuenta, yo a ti te apuesto. Que tú te vas de boca. 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 Aquí se va bebé, y ahora que estamos empezando, la juca vamos a prender, pila de humo tirando. Aquí se va bebé, y ahora que estamos empezando, la juca vamos a prender, pila de humo tirando. Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos. Pásame la bebida, tú tienes el flow, nos vamos a desconectar, que se joda tú. Tenemos dos, aquí no hace falta nada, los haters que rueden por ahí, los haters, los haters que rueden por ahí. Hoy viene humo como te conté, ya yo estoy ready donde que lo vamos a hacer. Si te vuelves hulto, vos te solté, yo no sé ustedes pero hoy me voy a poner. Pero muy loco Vamos ponernos, loco, vamos ponernos Vamos ponernos, vamos ponernos, vamos ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos Bilibara es el terror musical que todos temen enfrentar En 3, 2, 1, todo el mundo arriba Me gusta el tequila y la fría, la feria de noche y de día La mamá, la hija, la ida, la venía Vamos a quemar, quemar calorías Sin ir al jean yo te pongo livianita Vamos a quemar, quemar calorías Sin ir al jean yo te pongo livianita Todo el mundo arriba ¿Qué es lo que te pasa chuli? No me digas que tú estés bully Me gusta meterle de 3 Ahora me dicen Stephen Curry Vamos a quemar, quemar calorías Sin ir al jean yo te pongo livianita Vamos a quemar, quemar calorías Sin ir al jean yo te pongo livianita Todo el mundo arriba Cuál, 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 cuál... Mis hijos, yo soy un Ferrari y ustedes son un lava. Mora Racing, Daimon y el que lo machaca. Viene con mi, Don Miguelo. El pato de la laguna, al parecer hoy se escapó, ya se escapó, hoy se escapó. Muchos nos tengan cuidado, por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón. Él es el pato, pato pipón, pita la pata, la deja en show. Si te descuidas te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor. Y le mete cua, 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 a la pata, cha, cha, cha. Él es el pato, pero batolero, pita la pata, deja el plumero. No tiene internet, navega muy bien y pone un sonido que suena. Él es el pato, pero batolero, pita la pata, deja el plumero. No tiene internet, navega muy bien y pone un sonido que suena. Y le mete cua, 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 a la pata, cha, cha, cha. Él es el pato, pato pipón, pita la pata, la deja en show. Si te descuidas te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor. Él es el pato, pato pipón, pita la pata, la deja en show. Si te descuidas te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor. Su nombre es pato y su apellido pipón. No bebe fero, bebe puro licor. Su nombre es pato y su apellido pipón. No bebe fero, bebe puro licor. Welcome, bienvenidos al pato. Él siempre está a tu lado. Él es hombre y mujer. Si te descuidas te cae muy bien. Welcome, bienvenidos al pato. Él siempre está a tu lado. Él es hombre y mujer. Si te descuidas te cae muy bien. Chupulón, cuacua, está para que sea. Él es de la laguna y tiene tremenda jeva. Él camina y no cabecea. Mami, si te descuidas te meten problemas. A él le gusta la pata pisar. Le da paso pa'lante, le da paso pa' atrás. Ya tú sabes cómo es la puerta. El pato pipón acaba de empezar. Pato, pata pato, pipi pipi pom pom. Pato, pato, pato. Ahí ve. Gini Cuara. Ahí ve. Give it life. El Gini Jam row. Pombo Clash. Jcomairo, el de la raza negra. DJ Pelón. La maquina. People, la amenaza. Remenealó, remenealó. Remenealó, remenealó repítico. Remenealó, remenealó. Remenealó, remenealó, remenealó. Remenealó repítico. Remenealó. Ponte y dale, ponte y dale, ponte y dale mami no te me pares. Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, así ya, are you ready? Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, yo estoy ready. Yo hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, así ya, are you ready? Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, yo estoy ready. Hasta el piso no se como Carrizo, a esta vainita y después yo te explico. Tú tienes tu flow demasiado bonito, que se me dio su pantalón apretadito. Dios mío me bate un very, 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 very. Se me para, 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 se me para el corazón, para el corazón. Yo hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, así ya, are you ready? Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, yo estoy ready. Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, así ya, are you ready? Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, yo estoy ready. Me gusta como ella lo menea, tiene su estilo, tiene su flow. Me gusta como ella lo menea, tiene su estilo, tiene su flow. pero ay carabu peri 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 Medio. Bailamos hasta abajo a final de la noche, ella me lo paró el corazón. Me gusta como ella lo menea, paga como rupe carretera. ¡Vale! 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 ¡Dale! 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 Vente de pompa, vente de pompa, vente de pompa, de pompa, de pompa, vente de pompa... Vente de pompa, vente de pompa, vente de pompa, de pompa Vente de pompa, vente de pompa, vente de pompa, de pompa, vente de pompa, vente de pompa, vente de pompa, vente de pompa, de pompa Nueve de Pumifum, pero es más seguro, le da un más dental, Y si no vamos juntos, bigolú, que le va a dar los subidos Esta noche nos dejas porque no te voy al suyo Remenealó, 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 remtenaló, rem jsemпон No te me pares, Ponte hitale, Ponte hitale Ponte hitale mami no te me pares Hazte el piso, hazte el piso Hazte el piso así que are you ready Como yo me muevo no se mueve nadri Como co 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 yo me muevo no se mueve nadri Ella vio una moto y se quiere montar Gasolinera En gasolinera Ella ve un carro y se quiere montar Gasolinera, ven gasolinera Gasolí, ti, 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 lina Gasolí, ti, 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 lina Oh, mami, dale tu tema slow, vamos a darle pa' que siente el flow De aquí para allá, de allá para acá, tu cuerpo me pone a sudar Enciende la turbina, para darle gasolina Yo ando con mi combo, así que trae a tus amigas Gasoliti, ti, 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 lina Gasoliti, ti, 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 lina Gasoliti Gasoliti Ella lo que quiere es que la agarre, que la pegue, que la monte En el carro una moto y un azote, pa' que le suba la adrenalina Gritándome, gasolina Si, si, ya yo sé, 9195 ya lo tiene usted Con plomo, sin plomo, te quiere mover, pa'lante, pa' aspirrarlo One, two, three Oh, 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 mami, dale tu tema slow, vamos a darle pa' que siente el flow De aquí para allá, de allá para acá, tu cuerpo me pone a sudar Enciende la turbina, para darle gasolina Yo ando con mi combo, así que trae a tus amigas Gasoliti, ti, 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 lina Gasoliti, ti, 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 lina Gasoliti 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 Y el caro es lo que mata en tu aburrimiento Justin NR DJ Pelón R15 Ponte como un conejito Ponte como un conejito, mami Ponte como un conejito Ponte como un conejito, mami Toma, 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 toma To, 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 to Ponte como el conejito Tonto, 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 tonto Ponte como el conejito Ponte como el conejito Ponte como un conejito, uno Ponte como el conejito, el conejito Ey, 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 ponte pa' acá Vamos a empezar a apoyar Sube, baja y muéstrame mami lo que tiene acá Mi niña Duro, eseuyo pon, pon ¿Te gusta morena como mueve el pon que grande tiene que se pon? Se hunde bien duro ese bo, 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 bo Te gusta mor menos como mueve el bo, Qué grande tiene ese bo Se hunde ya duro ese bo, 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 bo Ponte como el conejito, ponte como el conejito, Baby Ponte como el conejito Ponte como el conejito, baby Toma, 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 toma Tome como el conejito Mano en las rodillas, cuerpo relajao, como un pelotero esperando un ao. Mami, tú estás buena, tú no eres un fao. Por donde tú caminas todos dicen guau. La linda tiene un martinón que para la respiración. Que rico se ve ese bombón usando falda o pantalón. La linda tiene un martinón que para la respiración. Que rico se ve ese bombón usando falda o pantalón. Por donde como el conejito. No, 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 no. Conejito, 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 conejito. Hey, señoritas, tomen posición del conejito Un, dos, tres, uy, adelante Pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Toma, 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 toma Ponte como el conejito Quítate todo, quítate, quítate, quítate todo Pa' darle control Este molleto se desacató Me involucré, se involucró Le llego al ombligo y me dice que no Le llego, le llego, le llego, le llego Le llego al ombligo y me dice que no Le llego, le llego, le llego, le llego Le llego al ombligo y me dice que no Eh, mami, pero ya tú te involucrá Ajá, ¿y pa' qué tú querías que yo me involucrara? Adiós, mami, ¿cómo que pa' qué? Eh, a mí me gusta el sonido que suena así ¿Cómo? ¿Y qué? Tú sabes cuando se cansa de tanto cachapla Eso nada más es Vlag, 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 vlag. Dj, pero apaga la música ¿Tú crees que es fácil? Black 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 5 Angel 10 X 12 13 14 15 15 Se involucró, se involucró, le llego al ombligo y me dice que no. Le llego, le llego, le llego, le llego al ombligo y me dice que no. Eh, a mí me gusta el sonido que suena así. ¿Cómo? Eh. Cachatlán, cachaplán, cabblán, cachaplán, 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 cachaplán,ource-ack-flak ¿Way mi mami? El Channel El artista. Almao y desacatao Hermى y fría, no puedo con esto E.S. Music La coquita.com Hay que cenca chaplá, cualquiera pone loco DJ Rudy Si tú tienes tu mujer, dale cachafla A que no te bote DJ Canela, el jefe Víctor Gorra, de los míos Nasta, el patrón Wilson O, Tony Produción Me quité, no voy a hablar más ¿Qué vaina es? Espérate, espérate, espérate Bolivita, ya tú sabes Gracias por ver el video